Bien, Beliboni, usted estuvo hoy ahí, usted estuvo lo que tiene que ver con esta concentración, esta marcha, este reclamo. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Primero déjame hacer una crítica al del Graf. Ya estoy como de la casa, ¿viste? No importa, la crítica es todo así. No salimos a cortar porque el del Graf, no sé, no escucha crónica. Estuvimos diciendo que hay un problema con los alimentos muy graves, no con los planes. No estamos pidiendo más planes, porque claro, la gente se despierte y mira, dice, la gente mira mucho crónica, me comenta mucho lo que ven en crónica. Sí, sí. La gente se despierte y mira, dice, la gente mira mucho crónica, me comenta mucho lo que ven en crónica. Sí, sí. ¿Cómo que reclama? No, no, lo que reclamamos es ese alimento. Ahí está, ese Graf. Piden alimento para los comedores. Lo dejamos ahí. No, lo dejamos ahí. El chiquito sigue planes sociales. Claro, en el otro dice planes sociales. Crece la tensión, no, no. No, no, lo que crece la tensión es que hay una situación social muy grave porque los comedores están, como decía Vanina, paseados, pero no los del polo obrero. Mirá, la diputada Romina del Plata, que es lo que anduvo por acá, debe haber comentado que presentó un proyecto porque hay una emergencia en los comedores populares de todos los comedores populares. Los religiosos, los sociales, los piqueteros. Sí. Porque no entrega comida. Y estuvo también Arroyo, que conoce el tema, y te lo podría decir él porque fue ministro de este gobierno. Recién me lo cruzó, estuvimos hablando. Él considera que es una barbaridad que estemos desabasteciendo los comedores populares en el medio de esta crisis. Porque, ¿a dónde va la gente a pedir comida o a comer cuando no lo puede hacer por su propio trabajo porque no le alcanza? Porque a los comedores populares no van solo los desocupados, o los planeros, como le gusta decir alguno. Va el asalariado que cobra 70 mil pesos y que obviamente no le alcanza para llegar a fin de mes. O alguien no vio lo que salen las cosas en un supermercado. Ahora, Beliboni, esto que estamos viendo la imagen en el medio, ¿sí? Así hacemos referencia a lo que sucedió. Esto tiene que ver con Plaza de Mayo. Ya está viendo una cosa de hace tres horas. Está bien, pero esto tiene que ver con el reclamo para bajar comida, como decía recién Manina. Claro, absolutamente. El principal reclamo es el de los alimentos. Porque son una cosa imprescindible en el marco de la situación social de una inflación producto de una devaluación decidida, casi como un masazo, un golpe después de las elecciones. Parece como Macri, ¿se acuerdan que Macri salió el día después de las elecciones cuando perdió y le echó la culpa a la gente? Sí. Esto parecía lo mismo. Es decir, parece que lo hubieran hecho a propósito contra la gente, que votó lo que votó, lo que se le dio la gana. Sí. Y el día siguiente, devaluación del 22%. Con la del 8% que había habido las semanas anteriores, tenés un 30%. ¿Qué hubo después en los comercios? Remarcación del 30%, del 40%, del 50%. Alguien que vive al día, no llega claramente a comer. Porque alguien tiene planificado su día, este día gasta tanto para viajar, compra esto para comer, tiene planificado su día hasta el último día de cobro. Cuando le das un masazo del 40% o del 50% a los precios, claramente esa persona se queda sin comida. Bien. En el marco de todos estos rumores, de los que tanto se habla, de estas cuestiones, algunos calificados como saqueos... Ahora lo vamos a hablar. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Si no hay respuesta positiva, ¿qué va a pasar? Hoy fue un reclamo, están esperando la respuesta. Y si esa respuesta no es positiva, ¿qué pasa? La pueden pasar dos cosas. Hay dos escenarios posibles. Que por supuesto nosotros vamos a seguir luchando y dirigiendo el reclamo hacia el Estado, hacia el responsable de esta situación, hacia el gobierno. Sí. Pero otros pueden pensar otra cosa. ¿Entendés? Y si otra persona puede decir, bueno, no espero más. Es decir, de lo que estamos hablando es de un clima social muy grave. Porque más allá de lo que uno piense, de lo que ocurrió estos días, sobre la intencionalidad, quién está detrás de todo esto, yo la verdad que no lo sé, tampoco soy un investigador, pero lo que hay es un caldo de cultivo para una situación social que es explosiva. Recién me preguntaba una persona, un periodista, si hay posibilidad de estallido social. América Latina es un escenario de estallidos sociales. Por lo mismo, ¿eh? Por los ajustes que los gobiernos hacen contra la población más desprotegida. ¿Está bien o está mal para la gente que lo mira desde otro lugar? Mirá, te lo acaba de decir el compañero brasileño, que también hay en Brasil. Sí. Y también hay, en unos días viene una delegación de trabajadores desocupados de Napoli. Sí. Que tienen una organización piquetera que se moviliza, corta la ruta, lucha por el trabajo genuino. Porque lo que decía la señora es correcto. Es lo que reclaman las organizaciones sociales desde que se conformaron, las organizaciones piqueteras desde que se conformaron. Nadie pidió un plan en este país. Lo que pide la gente es trabajo. Ahora, los programas sociales son el instrumento que han inventado los gobiernos ante el fracaso de la creación de trabajo. Hay que explicar todo esto porque si no parece que fueran un grupo de vagos que quieren vivir de arriba. Y no es así. Primero que la gente labura mucho. Sí. Que el que tiene un programa social tiene una contraprestación de cuatro horas en la que tiene que cocinar casi todos los días para 200 personas. Te la regalo ese laburito todos los días. O sea, hay que estar en un comedor haciendo eso. ¿Cuántas personas aproximadamente comen de los comedores? Aproximadamente. 35.000. 35.000. Habíamos visto con Vanina inclusive. Sí. 24.000 y pico. Deben ser 35.000 para algunos que no están registrados. Sí. 35.000, 36.000 comedores sociales en todo el país a razón de un promedio de 200 personas por... O sea, alrededor de 600.000 personas comen en estos comedores, en estos 35.000 personas. En los que están registrados. Después tenés un montón que ni siquiera están registrados y que hacen comida. Sí. Y que, por ejemplo, yo tengo un amigo que le gusta mucho el fútbol. Entonces juegan al fútbol con los chicos. Hacen deporte en Claypole, en Don Orione. ¿El día del niño sabés lo que hicieron? Una olla de comida. Porque los pibes tienen hambre. Perjudica al trabajador, Eduardo. Esto es así. Perjudica al trabajador y no al que tiene que perjudicar. Mirá, tiene que ver con... Para mí tiene que ver esto con una campaña. Inclusive con una campaña que ha sido muy grande en la campaña electoral, inclusive con candidatos hablando en contra. Por ejemplo, este señor decía que esta movilización perjudica a los trabajadores. Ustedes le están preguntando a la gente que viaja en subte y en el metrobús, que no estuvo cortado. Por lo cual no perjudicamos a ningún trabajador. La gente que trabaja y que está ahí en Constitución no está en auto. Es la que está trabajando y toma el colectivo, el transporte público. Exacto. Hay una especie de mito que han generado los candidatos, los medios en muchos casos, que esto jode al trabajador. Bueno, mirá, cualquier protesta en principio jode a alguien. Por ejemplo, cuando paran los médicos del Garrahan, semejante hospital, también hay un perjuicio. Cuando paran las enfermeras, lógico. Pero lo hacen para joder al trabajador o porque tienen un salario miserable. Porque lo que hay que analizar en las protestas, si no vamos a lo Milley, ¿qué dice Milley? Todo el que protesta va en cana. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que no hay problemas como para protestar. Tenemos que ir a la base de los problemas. Acá nos han hecho creer que el problema es la superficie. Es el que reclama, es el que se moviliza, es el que hace una huelga. Patricia Bullrich, a la que le fue muy mal en las elecciones, decía en un spot publicitario, igualaba una movilización popular al narcotráfico. Es una cosa de locos. El spot más popular de Patricia Bullrich era lo mismo es una movilización que reclama comida que un narcotraficante. Esta es una de las personas que más campaña hizo, que más dinero gastó en la campaña. Entonces pasa una persona y dice, no, está mal joder al trabajador. Por supuesto que está mal joder al trabajador y que el responsable no es el trabajador. Pero el que protesta también es un trabajador. Por ejemplo, nosotros hicimos una movilización hoy. Sí, es la que estamos viendo ahí. La última vez que hicimos otra movilización fue hace 25 días. La gente dice que hay movilizaciones todos los días. Es verdad, porque hay mucha gente que protesta. Hay muchos problemas en la sociedad. No protesta siempre el pueblo obrero. Protestan los médicos, los docentes. Y está bien que haya reclamos, porque una sociedad también tiene que poder expresarse por la única vía que encuentra. Porque a veces se expresa a través del voto y la terminan traicionando como ocurrió casi siempre. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto de aquí en adelante si las respuestas no son satisfactorias, Beliboni? Mirá, primero déjame decirte que hasta ahora lo que tenemos de masa después de las elecciones es una devaluación a pedido del FMI. Sí. Un viaje a Estados Unidos para pedir plata para pagarle al FMI. Y ahora una reunión con el Consejo de las Américas. Tendríamos que explicar un poquito qué es el Consejo de las Américas. No son cualquier empresario. No. El Consejo de las Américas son los empresarios ligados a Estados Unidos. Muy interesados en la Argentina. Como dijo la comandante de Estados Unidos norteamericana, del Ejército norteamericano, que dijo que tenemos que cuidar nuestro litio, es decir, el nuestro. Y ella ya lo considera propio. Nuestro petróleo, nuestro gas. Esos son los intereses que están en el Consejo de las Américas. Es decir, le está hablando siempre a los empresarios. ¿Cuándo van a venir los anuncios sociales? Lo de los jubilados. Cuando recién te decían, ¿qué es lo que reclamamos? El aumento del salario mínimo vital y móvil. Que hoy determina el salario de los jubilados con la mínima, que son el 60% de los jubilados. Es un escándalo que cobren 110 mil pesos. No se puede vivir con esa plata y no hay anuncios hacia las necesidades populares en un país en el que importa poco el Consejo de las Américas, sino los desastres que están ocurriendo en los barrios. ¿Qué tiene que pasar para decir, bueno, esto es satisfactorio, Beriboni? Mirá, hay que restablecer, por un lado, la asistencia a los comedores populares para evitar que los rumores que están por todos lados y esos incidentes que vimos por todos lados, sin calificarlos, pero que está ocurriendo, no se profundicen. Hay que asistir rápidamente a los comedores populares en primer lugar. En segundo lugar, tienen que tener un aumento el salario mínimo vital y móvil, como te decía recién. Sí. Y la CGT y la CTA tienen que luchar porque en la Argentina el salario recupera el valor que le permite a un trabajador vivir. ¿Cuánto es hoy un salario que le permite a un trabajador vivir? ¿Lo que cobran hoy los trabajadores? ¿La mayoría de los trabajadores? No, entonces hay que luchar por ese salario, porque los empresarios en este país luchan por sus intereses. Los grandes empresarios, los más chiquitos, están armados en corporaciones, por supuesto no hacen paro, hacen lobby, que también es un efecto que se genera sobre el poder. Los trabajadores tenemos que tomar medidas, y si no lo hace la CGT lo vamos a tener que hacer por abajo, porque tienen que tomar medidas en defensa del salario, si no, acá la crisis la estamos pagando los trabajadores. ¿Va a haber más concentraciones, marchas, como la que vimos hoy? ¿Durante la semana que viene va a seguir este reclamo en la calle? Mirá, durante la semana que viene no tenemos planificado una movilización, lo que tenemos nosotros es votado un plan de lucha, que estamos esperando que el gobierno dé una respuesta mínima para no activarlo. Pero si no hay, seguramente no será la semana que viene, será la próxima, vamos a seguir en la calle, porque además hay una cuestión que ya es más de fondo. Si nosotros queremos enfrentar en serio a la derecha, hay que enfrentar el ajuste hoy, punto uno. Punto dos, hay que defender la organización popular, porque mi ley viene contra las organizaciones populares. No solo es un programa económico mi ley. Mi ley en su cabeza, en su idea, es que no tiene que haber reclamos en la calle, que no tiene que haber organización popular. Estamos desarmando las organizaciones populares cuando la CGT ni abre la boca, después de una devaluación del 30, 22 más 8 las semanas anteriores, y hay una posibilidad de un 30 más dentro de un mes, claramente establecida en el plan que tiene masa. Entonces estamos hablando de que el plan del 100% de devaluación probablemente se termine a fin de año. ¿Qué pasa con lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es el límite entre lo que tiene que ver con el hambre y el delito, Eduardo? En situaciones sociales tan graves, es un límite muy finito. Vos sabés que inclusive existe en la legislación el robo famélico. Sí. Es decir, cuando hay una persona que está en estado de desesperación. Yo no digo que esto sea eso, pero si seguimos en la situación social en la que estamos, puede ocurrir eso. Puede haber gente desesperada. Eso es lo que hay que tratar de evitar, porque la desesperación nos lleva a cosas buenas. Bueno, claramente las necesidades de un trabajador que hoy o no tiene trabajo, o tiene un trabajo precario, o tiene un trabajo que no le permite comprar la comida todos los días, es una situación muy difícil. Imaginate aquel que ni siquiera tiene un trabajo. ¿Qué es o cuál es la reflexión que hace un dirigente social con respecto a lo que estamos viendo? Y hay muchas cosas mezcladas. Claramente se está mezclando a lo mejor una delincuencia común, con desesperación. Hay que evitar, para esto hay que evitar que la gente esté desesperada que esté necesitando comida y no la tenga. Después puede haber delincuentes, qué sé yo. Ahí es carne. Si vos decís, se están robando un electrodoméstico, lo cuestionás porque es un robo. Ahí están robando carne. La carne casi es un elemento de lujo en un barrio. Pero no es por ese lado. El Estado tiene que tener una presencia fuerte, y entonces esperamos que efectivamente haya anuncios que den un alivio a la gente que tiene que acudir a un comedor popular. Bien, bien. Eduardo, gracias por haberme ido. Muy gentil, como siempre. Muy amable.